Bienvenidos, ya estamos aquí en un día de trabajo y estamos haciendo aquella palpita que se ve allá, la blanca, esta que viene aquí Aquí está nuestra herramienta de trabajo y vamos a estar terminándola, vamos a estar haciendo aquella yeh lateral, esa popata de mula que le llamamos nosotros Esta es una de tres pero de ahí sigue de cuatro, bueno en un instante veremos cómo va el proceso Bueno, ya estamos aquí, vamos a estar insulando de aquí, de aquí para allá, esta es la de tres, hasta allá, venimos dejando los hengers adentro porque están muy pequeños para esta paipa Y lo mismo vamos a hacer con esta paipa de cuatro, vamos a dejar los hengers adentro, por aquel que va empezando y le toca dejar los hengers adentro pues ya vamos a ver cómo, verdad, si le sirve de algo un poquito, cómo se dejan adentro y cómo le podemos hacer De aquí, de aquí le voy a dejar una pulgada y medio hasta aquí, vamos a sacar la orilla de dónde va a ir la pata, la pata de mula que es esta, de aquí, de aquí hacia, hacia aquí A nosotros le vamos a hacer el hoyo, el hoyo lo vamos a hacer para la paipa de cuatro y de ahí le vamos a estar agrandando un poquito, así como un ojo Para que quede bien el hoyo, bueno, vamos a hacerlo Y aquí tengo la medida La medida es de cuatro a un cuarto a once Vamos a sacar la paipa Vamos a sacar la paipita Tengo esta paipita Tiene veintiocho Tal vez nos da Vamos a dejar de veinte Yo la apunteo así Para después Cortarla Para quien lo hace como Mejor le parece, ¿no? Le voy a poner un paipito entre ellos Y yo así me la llevo Es incómodo trabajar aquí En el día Pero Toca trabajar Y otra Ok Este lado Es el que va a ir de este lado Por eso Lo voy a poner aquí De lo contrario Este quedaría montado aquí Y nos quedaría la dona Había que quitarle la dona Bueno Tenemos cuatro a un cuarto Hacia Once Bueno De aquí vamos a sacar la mitad Esta medida Ahí estamos acá La mitad Tiene Ponganle que tiene Seis tres cuartos La mitad sería Tres tres octavos Tres tres octavos Ahí midimos Y aquí le vamos a hacer el hoyo Para la paipa de cuatro El compás Tendría que abrirlo a A dos un cuarto Porque este casi tiene Cuatro y medio El hoyo de adentro Entonces Yo le voy a hacer el hoyo Al tanteo Más o menos Así Dejemos sacar el tejido pequeño Aquí tengo el llaverito Lo vamos a hacer al tanteo Ahí Prácticamente sería A la orilla del ar Dos un cuarto Aquí sería el otro Dos un cuarto Aquí sería el otro Y Dos un cuarto Aquí sería el otro Prácticamente ahí sería El El hoyo Así lo hago Porque el compás Lo deja ahí arriba Y Más o menos así Le hubiera hecho el tanteo Pero se lo estoy Así Le estoy Más o menos Pintando el círculo Parece un huevo Pero en fin Ahí se va Entonces ahí Daríamos El círculo Me hubiera gustado Traer el compás Para poderles Enseñar la medida Para sacar este ojo De aquí Este de aquí Pero hoy lo vamos a hacer al tanteo Prácticamente lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer por dentro Porque tiene Porque tiene Como Donde Donde monta la otra paipita Tiene como Una pancita Ok Ya tenemos Ya tenemos el hoyo Sí Iría más o menos No olvidemos que tiene Las abrazaderas Las abrazaderas hay que sacarle alrededor Bien solo le saco aquí Yo le voy a sacar alrededor Porque voy a aprovechar que me monte bien aquí Y le voy a sacar a la otra Al lado de allá A la otra punta de aquel Para que no nos estorbe No nos haga mal obra Le vamos a sacar un Subcuarto De grosor De insulación La abrazadera tiene Tres y medio Pero yo le saco un poquito Un poquito más No le miro Solo el tanteo Yo si me lo llevo Que rico sabe la insulación Posiblemente este video se haga largo Pero Vale la pena Si usted lo ve Porque algo puede aprender Algo puede aprender Si usted lo ve Y se queda hasta el final Es como el video Antepasado Video pasado Que hice de De las condensers Quedo un poquito largo Pero Vale la pena Bueno así quedo Sacado por dentro Para esta abrazadera Y sacado para la otra Ok Entonces vamos a medirlo Para ver si nos queda Y si no Para ver que detallito Le vamos a hacer Esperemos que nos quede De una sola Ok Solo quiero un poquito De sacado De aquí Aquí está bien Solo sería un poquito De sacado Un poquito más aquí Pueden ver Aquí está más grueso Y aquí está más delgado Entonces eso es lo que No nos hace que Nos trabaje bien Ok Quizá no puedan ver Bien ustedes Porque está un poquito Oscuro Y ahí se ve mejor Estamos Uy sí Esta cosita Viste Aquí me quedó Un poquito Tocando Disculpen el movimiento Ahí Pero es que estamos Trabajando Hay que hacer las cosas Como normal No trabajo Aquí está Vamos a agarrar primero Este lado Y después El otro Vamos a agarrar primero Bajamos a darle Y después Procedemos A pegar Aquí Creo que Le sacamos Un poquito Además Aquí Ahorita Le vamos a echar Un pedacito Y le vamos A Rellenar Para que nos Quede bien Calidad Y nos Acostumbremos A A Trabajar Más o menos Porque si fuera Agua helada Pues olvídese Ahí se nos mete El aire Y pues no No queremos Eso Ahora aquí Haríamos La patita De mula Traje la patita De mula Voy a tener Que ir a traer El compas Nos vemos En unos Instantes Bueno Para que no Digan que no Le voy a rellenar Allí Aquí está El pedacito Que le voy a meter Ya quedó Un cheque Y aquí abajo Estamos bien Bueno Volvemos en un instante En lo que voy a traer El compas Para hacer la pata De mula Tenemos un pedacito En este caso Yo traigo El metro Pequeñito Se lo voy a sacar Alrededor Para ver Cuanto tiene Tiene Veinte y tres cuartos La mitad De veinte y tres cuartos Serían Diez tres octavos Entonces yo me iría Así Diez tres ocho Ahí está Diez tres ocho Y aquí marco Marco mi mitad Diez tres ocho Aquí está la otra mitad Que es la partida La mitad De diez tres ocho Serían Cuántos Cinco Cinco Tu 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 Cinco uno octavo Un dieciséis Bueno Marcaría Cinco uno octavo Un dieciséis Aquí sería Una mitad Y aquí me tendría que dar Cinco uno octavo Un dieciséis Ahí está Cinco uno octavo Y aquí tendría que salir La otra Cinco uno octavo Un dieciséis Aquí está Y aquí Aquí tendría que salirme A lo mismo Acá Cinco uno octavo Un dieciséis O cinco uno octavo Un dieciséis Casi no es nada Por eso es bien necesario Un metrito pequeño Para medir la palpa alrededor La una Esta un poquito Flexible Pero Se va Ya saben Como siempre Yo trato de hacer La La pata de mula O la La Y Lateral Este En esta parte de aquí Aquí está la rajadura Aquí no me gusta Porque Me sale Me sale Algo raro Entonces Aquí lo vamos a hacer Lo primero que voy a hacer Es medir Cuanto tiene diámetro Para dárselo a sí mismo La pipa Tiene seis y medio Seis y medio Yo le voy a dar Siete y medio Aquí le vamos a dar Porque le voy a sacar Una pulgada Para que engase En la En la misma Pipe Y medio Para hacerle la garganta Le voy a sacar La mitad Seis y medio La mitad de seis y medio Tres y un cuarto Tres y un cuarto La mitad de tres y un cuarto Sería Una y medio Una cinco octavos Entonces abrir el compás A una cinco octavos Para hacer la gargantilla Aquí está La garganta Medimos aquí otra vez Una Cinco octavos Y de esta manera Ponemos El compás Aquí Y hago la gargantita Y de aquí Parto para acá Y parto para acá Con La ayuda de un Teisito Verdad Como siempre Necesito Necesario Aquí está Y la vamos a marcar Con el cuchillo Esta vez Porque A ver si lo quiero hacer ¿Dónde está la otra? Aquí está la otra Para que se vea Para que se vea La La curva Ahí Ahí está Ahí no va a salir No vamos a hacerle El cuchillito Pero le vamos a meter Ahora vamos a proceder a sacarle ¿Qué pasó aquí? O es el papel No me espantes Papelito Aquí no nos la vamos a traer así Para sacarle La disminución Esto ya es desperdicio No haber rebajado aquí Esta cosa Como se ha despegado En fin Un metro chiquito Pues sacamos La media La pulgada Perdón Que le dimos Al principio Si se dan cuenta Dime entre 3 y 6 y medio Le dimos una de más Era para esta situación Aquí Que ahorita van a ver Aquí Aquí está la pulgadita De ahí La vamos a sacar Ahí Se lo voy a marcar Para que lo vean Porque yo Solo di un solo Le corto con la tijera Yo se lo voy a marcar Aquí es donde van Va a sentar Donde va a sentar La La otra paita Ahí Sacamos Sacamos Las Tijeritas Y nos vamos Este papel Se nos salió Aquí se nos escapó Esta cosa Pero ya lo encuentran Se ve un poquito Breza todavía Porque ya le quitamos Media pulgada Entonces Le vamos a Rebajar un poquito Más Tenemos que dar La dureza Y no el bote Tendría que quedarnos Rebajar un poquito Aquí Aquí Ok Espero no se estén Aburriendo Y Ahí la pudiéramos Poner La única Situación Es que hay que Sacarle un poquito Por dentro Para esto De aquí La podemos Poner Para tratar De sacar Las medidas Y si ustedes Quieren Solo Solo al tanteo Bueno Yo lo voy a sacar Al tanteo A veces Si esta la pone Encima Se marca Aquí está La marca Pero yo lo voy a sacar Al tanteo No crees Esa cosa Lleva su Tiempo No es Agua delicada Como les acabo de decir Es una Stone Rain De aquí para allá Es condensate Baja la condensación De arriba Por eso es que les dije Al principio Que es una Condensate Drain Stormpipe Porque de allá Para acá Todo recto Hasta el otro lado De donde está el mecánico Es Es este Es tormenta Una storm drain Ok Ahora si Vamos a ponerla Y Vamos a pegarla Vamos a pegarla Ahí Quede bien Bien pegadita Y ahorita La vamos A acomodar Ahí está Ahí está El papel Está un poco Flojo Porque está Todo Todo Rarito Ahí Pero Ahí está Aquí pega Bien Allá abajo También Y aquí Vamos a poner El otro Puey Ahí está Bueno Ya para hacer Esta de aquí Vamos a medir Que venga Vamos a sacar Bien Bien Socadita Ahí para allá Vamos a sacar La medida 7 El centro Entonces El centro Va a ser La base De nosotros Para Para hacer El saco Este hengar Ya tiene Una Un octavo Y Volvamos Aquí tengo Un pedazo De pipa Y una vez La vamos A poner 7 El centro Y Ahí Usted quiere Sacar Un corte Exacto Le mide Cuanto Tiene El hengar Tiene 5 De la mitad De aquí Le da Dos y medio Para allá Y Dos y medio Para acá Ahí Hasta ahí Tendría que ser El corte De esta Paipa Aquí Le va a dar Media Para acá 5 octavos Para acá Y 5 octavos Para acá Ahí Y ahí nos iríamos Una rejón Ahí Otra rejón Aquí Y ahí Nos tendría Que quedar El hengar Ok Esto lo guardamos Porque Lo vamos a poner En la parte de arriba Donde va a quedar El hueco Para que tape Bien Y no nos ponga Ningún Complain Esto de aquí Se le saca La cinturita De lo grueso Del hengar Este No sé Si se vaya Captando bien Todo Lo que le voy Enseñando Pero Pero no se aburran Y Le voy a mostrar Como es que va a ir Quedando esto Así Esto nos Quedaría así Así es Mucha Nos quedaría Así Quitamos el papelito Y Lo acomodamos Lo centramos Bien Y aquí Ya Pondríamos El Teisito Aquí Estos Pedacitos Aquí Adentro Aunque este 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 Es muy pequeño Ni se cabe La insulación Ahí Quedaría Ya aquí En la parte De aquí Le pondría Un Teisito Un pedazo Para que no se vea Tan Tan Pelón Pero en sí Es suficiente Lo que tiene Ahí Un pedazo Un pedazo Un pedazo y aquí le hicimos pinturita y aquí para que se vea más decente bueno voy a seguir trabajando y después les doy el aumento de cómo va el trabajo espero les esté ayudando este es un día normal de trabajo y espero puedan aprender algo algo también de lo que hago yo yo sé que muchos de los que ven el video son mecánicos profesionales ya y eso es muy bueno pero muchos van empezando así como yo y queremos seguir aprendiendo y aprender así es que bueno vámonos ahorita nos vemos aquí vamos ya no hace falta poner este codito ya pero ya es hora de limpiar para retirarnos mañana seguiremos trabajando aquí falta este 90 y la paipa para de qué lado le voy a dar para de qué lado para que vean cómo quedó la yé lateral y el 45 así quedó así como lo ven hacemos este pedazo de aquí ponemos el 45 le damos para allá ahí está para que vean cómo se ve de abajo así vamos vamos a ir a echar un ojito arriba rapidito porque ya es hora y tenemos que ir aquí hace falta echarle pintura al tay también a la unión así quedó ahí está la pata de mula así vamos de aquí arriba mañana le daremos para allá para acá si así Dios lo permite y bueno esto ha sido todo por hoy espero que se haya aprendido algo y nos estaremos viendo en un próximo video si va a quedar creo que le dejamos un poquito arrugadita porque cuando puse la paper la apreté mucho para acá se juntó mucho pero en fin ya quedó hecha ya mañana seguiremos para allá allá tenemos otras pata de mula tras G lateral y espero nos hayan quedado hasta el final y les haya gustado el video y hayan aprendido algo o poquito o mucho bueno en fin es un día más de trabajo en una condensate drain de ya viene de que ya viene por acá y aquí se convierte en una store drain padre bueno nos vemos suscribanse los que no están suscritos y nos vemos hasta la próxima adiós chau